Y a gozar su arrocito con bebe gaita y su magia musical Con la magia Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal, lunita de cristal Lunita, luna, luna de cristal Cuando te ve brillar me das felicidad Lunita, luna, luna de cristal Tu magia especial me ha desconspirado Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal, me voy a enamorar Ay, lunita, luna, luna, luna hermosa Acariciarón, oscuro de la noche Siento que me das color y olvido dolor sin ningún reproche Ay, lunita, luna, luna hermosa Eres mi lunita de cristal Eres tú mi fruta favorita El color que me fascina Mi lunita de cristal Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal, lunita de cristal Lunita, luna, luna de cristal Cuando te veo brillar me das felicidad Lunita, luna, luna de cristal Tu magia especial me ha desconspirado Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal, me voy a enamorar Ay, lunita, luna, luna, luna hermosa Eres mi mejor momento en primavera Eres mi mesa en verano Y mi corazón todo se acelera Ay, lunita, luna, luna, luna hermosa Eres mi lunita de cristal Eres tú mi fruta favorita El color que me fascina Mi lunita de cristal Puro sabor Y lo que es tuyo Wilber Méndez Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal, lunita de cristal Lunita, luna, luna de cristal Cuando te veo brillar me das felicidad Lunita, luna, luna de cristal Tu magia especial me ha desconspirado Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal Me voy a enamorar